queridos hermanos estamos aquí reunidos para celebrar el santo rosario en sufragio de las almas de nuestros fieles difuntos de nuestros seres queridos al mismo tiempo trataremos de meditar sobre el misterio de la muerte pensando que todos tendremos que morir algún día y por eso es muy importante que siempre estemos preparados la primera pregunta que nos hacemos es la siguiente porque tenemos que morir dios mismo nos da la respuesta en su palabra la muerte es consecuencia del pecado es un castigo dios puso a prueba el amor de nuestros primeros padres hacia él pero ellos desobedecieron creyendo en la palabra del demonio y pecaron así que dios los castigó con las enfermedades la ignorancia el trabajo lleno de sufrimientos y como conclusión de todo esto con la muerte hermanos meditemos un poco sobre la vida para darnos cuenta de nuestras infidelidades a dios nadie puede decir yo no tengo pecados tenemos que reconocer honestamente que todos somos pecadores como repetimos siempre en el padre nuestro la oración que cristo mismo nos enseñó ahora cada quien reflexione por su cuenta delante de dios como si estuviera para morirse hoy mismo hagamos unos instantes de silencio no nos queda más que pedir perdón a dios por los pecados que hemos cometido nosotros y nuestros hermanos difuntos pidamos a dios nuestras peticiones que dios olvide completamente nuestros pecados que dios conduzca a nuestros hermanos fieles difuntos junto a él en la región de la luz de la paz que dios conceda la felicidad en compañía de sus santos y elegidos a nuestros fieles difuntos por nuestros hermanos y bienhechores difuntos que dios los tenga en la luz de su gloria por todos los fieles difuntos que dios los conceda la felicidad eterna por todos los que están afligidos en el alma y en el cuerpo que nunca piensen que han sido abandonados por dios por todos nosotros que dios nos conceda estar siempre preparados para comparecer delante de él ante su tribunal podemos añadir nuestras intenciones particulares especialmente las del santo padre nuestro papa francisco también te pedimos por nuestras intenciones personales y por todos nuestros amigos de este bendito canal por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi voz pronunciará tus alabanzas dios mío ven en mi auxilio no tardes señor en sofrerme acto de constricción dios mío me arrepiento de todo el corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno dame tu santa gracia para no ofenderte más amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los misterios de gozo que vamos a meditar hoy son primer misterio del evangelio según san lucas la anunciación el nombre de la virgen era maría el ángel se presentó a ella y le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora señor yo creo espero adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen ni esperan ni adoran ni te aman jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevan al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén señor dales el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea segundo misterio del evangelio según san lucas la visitación feliz la que ha creído porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora señor yo creo espero adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen ni esperan ni adoran ni te aman jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevan al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén señor dales el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea tercer misterio del evangelio según san juan el nacimiento y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre es jesús santa maría madre de dios vuela por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora señor yo creo espero adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen ni esperan ni adoran ni te aman jesús perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno llevan al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén señor dales el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea cuarto misterio del evangelio según san lucas la presentación llevaron a jesús al templo para presentarlo al señor según está escrito en la ley todo varón primogénito será consagrado al señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús amén dios te salve maría dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres de gracias y bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría llena eres de gracias fellowship Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Quinto misterio, del Evangelio según San Lucas. Jesús se ha encontrado en el templo. Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los sacerdotes, oyéndoles y preguntándoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros y nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad y misericordia de ellos. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad y misericordia de ellos. Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellos. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de ellos. Santa María, ruega por ellos. Santa Madre de Dios, ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos. Madre de Cristo, ruega por ellos. Madre de la Iglesia, ruega por ellos. Madre de Misericordia, ruega por ellos. Madre de la Divina Gracia, ruega por ellos. Madre de la Esperanza, ruega por ellos. Madre Purísima, ruega por ellos. Madre Castísima, ruega por ellos. Madre Siempre Virgen, ruega por ellos. Madre Inmaculada, ruega por ellos. Madre Amable, ruega por ellos. Madre Admirable, ruega por ellos. Madre del Buen Consejo, ruega por ellos. Madre del Creador, ruega por ellos. Madre del Salvador, ruega por ellos. Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de sangre e insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Malfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Alivio de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Ruega por ellos, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por ellos, Reina de la Familia, Ruega por ellos, Reina de la Paz, Ruega por ellos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónalos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de ellos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecien las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros y por nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, La exaltación de la iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto, de las naciones, la unión y el feliz gobierno, Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros, ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento, Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto el navegante, De salud a los enfermos y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio, Y que este santo ejercicio tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, Que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.